Un par de lluvias. Soy José Ignacio y los quería avisar que hay un par de lluvias y un paso fondo. Están viendo... Iglesia también. Un par de ruedas se escavan. ¿Viste? Entonces esa lluvia va a estar. Este es Paso Fondo Rúa Ramado Rico 531. ¿Ves? 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 ¿Ya lo pueden ver? Y hay pelos cables, ¿ves? Aquí hay lube. Vean Yuri Gómez, la dueña que está cocinando. Y aquella otra que está allá. Esa. Dejen mí un par de lluvias. Bueno, los quería. Chao.